Cometí una tontería, te quería saber, es mi locura, que esto es real, que nuestro amor vivirá, es mi culpa y he repartido. Cometí, 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 Cometí. Cometí. Cometí, 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 Cometí. Cometí, Cometí, Cometí. Cometí, Cometí, Cometí. Sí, sí, es cierto que la rosa es muy hermosa y un poco vanidosa, pero cuando el amor es verdadero puede perdurar, así que recuerden, aunque nada es eterno, si lo puedas puede durar mucho más. ¡Ah! ¡Estráño mucho a mí, Rosa! Entiendo por qué quieres tanto ese rosa. ¡Cógelo! Ni pienses que te vas a ir, ¿eh? ¡Aún necesito hablar muchas cosas contigo! Es congelado. Quiero saber, ¿qué me enseñes cómo tratar a la gente? ¿Cómo tratar a mi rosa? O mejor aún, ¿cómo volver con ella? Por favor, ayúdame. Ay, niño. Todo lo para que me dejes en paz. Te voy a decir, ¿cómo vas a hacer para ver a la gente que amas sin conflictos ni tolerancias? ¿Pero eso es posible? Claro. Escucha bien. Quiero saber lo que pasa. Paso a paso, poco a poco, de costado, de relojo, con paciencia, cautelosos, con vergüenza, orgullosos, distraídos, cariñosos, esperando, misteriosos. Y un día me verás, te encontrarás. Paso a paso, con pericia, con el amor, con caricias. Con paciencia, sin disfraces, disfrutando lo que haces, tan atentos, con cuidado, muy contentos, ilusionados. Y un día me verás, y un día me verás, frente a mí me encontrarás. Paso a paso, y se caiga dentro de los muros y el mundo, será tan diferente. Paso a paso.